Este año tenemos la presencia de invitado de la Unión Europea. Es un honor para nosotros tener la presencia de la Unión Europea, que en el acuerdo que se tuvo con la Embajada de la Unión Europea y los embajadores, es que este año será la Unión Europea y el año que viene será nuevamente la Unión Europea. El motivo de que sea la Unión Europea por segunda ocasión y consecutivamente es porque vamos a celebrar también el anuncio de las políticas públicas que se acuerden y se construyen en el término de alternativas verdes, en el tema de alternativas verdes. En la renovación, esperamos, exitosa del convenio, después de 15 años de relación, que se tenga con la Unión Europea. Entonces, en ese marco, hoy celebramos con ellos esta alternativa verde y lo haremos el año que viene para conocer toda la cartera, todos los proyectos que podemos tener para México, producto de la renovación del acuerdo que ha cumplido ya 15 años entre México y la Unión Europea.